¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta nueva edición central de Noticias en 5 minutos, el servicio informativo de Cutralcó al Instante, edición central de martes 21 de septiembre del 2021. Llegó la tan ansiada primavera, feliz día del estudiante también para todos y todas las que están del otro lado, como habíamos anunciado con algo de viento, ya estaremos hablando de las condiciones meteorológicas más adelante, pero vamos a comenzar con la información porque en consonancia con las medidas anunciadas esta mañana por el Gobierno Nacional, Cutralcó y Plaza Huíncul también flexibilizaron medidas en torno a la pandemia de COVID-19. Los detalles los tiene nuestra compañera Cecilia Soberón. Los intendentes de Cutralcó y Plaza Huíncul liberaron la circulación de personas y vehículos durante las 24 horas. Después de 15 meses con restricciones, se anunció en la jornada de hoy esta medida. Además, se decidió que los comercios pueden abrir hasta las 23 y que todas las actividades culturales, sociales, deportivas se pueden realizar con un 70% de ocupación de su capacidad. No se informó todavía sobre otras medidas como la eliminación del límite de personas dentro de un comercio según su superficie y tampoco se informó nada sobre la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la obligación de usar barbijo al aire libre. Y si estás buscando renovar tu look, cambiar tu estilo, tenés que darte una vuelta por la barbería en Carlos H. Rodríguez 479. Atención de primera calidad y los cortes más modernos y cancheros. Para reservar tu turno tenés que llamar al 2996-135-519. Seguimos con la información porque la municipalidad de Cutralcó colaborará con la compra de instrumentos para la Orquesta Infanto-Juvenil de Cuerdas. La palabra es del maestro Marcelo Chevalier. Una buena cantidad de arcos también, o sea, estamos hablando de instrumentos que tienen dos elementos, el instrumento en sí y el arco para producir el sonido. Entonces estamos renovando también el stock de arcos y algunos juegos de cuerda que son todos los arcos y las cuerdas son los elementos fundamentales del desgaste porque pueden tener un desgaste que puede ser de un año o de dos. Y indudablemente durante la pandemia nosotros no hemos podido hacer una actividad que es muy importante para la orquesta que es la recaudación de aportes. Y para realizarte estudios auditivos Suono es tu lugar en los Groselleros 764 en Cutralcó a cargo de la fonaudióloga Sandra Vandalda. Allí también vas a encontrar las mejores marcas y modelos en audífonos, la reparación de los mismos y cuentan con servicio a domicilio. Podés llamar también al 2995-271-961. Seguimos con la información porque en Plaza Winkel hubo promesa la bandera de las escuelas primarias y se organizó un acto en común al aire libre. Los detalles los tiene nuestro compañero Piero Dilena. Cuatro escuelas de Plaza Winkel realizaron la promesa de lealtad a la bandera esta mañana. El acto se desarrolló en Plaza de las Banderas de la ciudad de Plaza Winkel para estudiantes que no pudieron realizar el acto de promesa de bandera durante la pandemia. Fue con la participación de alumnos y alumnas de cuarto y quinto grado de las escuelas primarias 22, 151, 159 y... En Sala de Juego y Casino LAC la invitación es para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispensas de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y además respetes las medidas sanitarias en esta pandemia en Carlos H. Rodríguez 140. Seguimos con las noticias porque para festejar el día de la primavera y del estudiante hoy en Cutralcó toca la banda de reggae Non Palidece y te invita el mismo líder y vocalista Néstor Ramhack. Soy Néstor, cantante de Non Palidece y te estoy invitando hoy, 21 de septiembre, al Parque de la Ciudad con entrada libre y gratuita para que vengas a disfrutar este Día del Estudiante a puro reggae. ¿Qué? ¿Qué? Y queremos que sigas cuidando tu corazón, por eso el consejito es que vayas al Dr. Nicolás Gambatza, es un médico cardiólogo que tiene lo último en tecnología para que te realices tus estudios, seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-660-449 y por WhatsApp al 2942-369-226. Actualizamos las cifras del COVID-19 en nuestras ciudades, según el comunicado oficial del Hospital Complejidad Media, nuevamente no se han registrado casos en las últimas horas, son 6 las personas recuperadas y el total de activos entre ambas ciudades es de 19 contagios. Por otra parte, los casos nuevos en toda la provincia son 26 y el total de activos en todo el territorio neuquino es de 448 contagios. Y antes del pronóstico, date una vuelta por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes, allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lugar, la web www.calzadosanadel.com.ar La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas nos anticipa para este miércoles cielo despejado, máxima 21 grados centígrados, mínima de 7 grados, viento del suroeste a 25 kilómetros por hora, las ráfagas podrían llegar a los 48 kilómetros por hora. De esta manera llegamos al final de una nueva edición central de Noticias, en 5 minutos el resumen informativo de Cutralcó al Instante. Gracias como siempre por estar del otro lado, renovamos la cita con información para mañana por esta misma plataforma, pero no se olviden, siguen las noticias minuto a minuto a través de Cutralcó al Instante punto com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso, hasta mañana.